Navidad Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, ya llegó la Navidad Las bolitas de colores se las vamos a colgar Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Una estrella en lo más alto para que pueda brillar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Y nada sin cinta flanca como si fuera a nevar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bombillas encendidas ya vamos a terminar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito que acabamos de adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Y ahora que está adornado vamos todos a cantar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad 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 Navidad... Navidad, 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 ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad